Música Isaías IV y María de Valle, les pregunto ¿Han venido aquí a contraer matrimonio, por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione? ¿Sí? Sí ¿Están dispuestos a ser bienes el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? Sí, estoy dispuesto Sí, estoy dispuesto Él siempre fue muy atento y eso fue lo que me enamoró ¿Cómo explicar lo que siento por ti? Eres el aroma que inunda mi ser Para mí el matrimonio significa la unión de dos almas que se aman mutuamente Es algo muy sagrado por lo que ella y yo decidimos dar este paso Para mí el matrimonio es una bendición de Dios Donde juntos iniciamos un camino lleno de amor en el que día a día hacemos que ese amor crezca Cuando te veo provocas en mí el deseo de cada día hacerte feliz Me pierdo en tus ojos, me llevas al cielo Solo quiero estar cerca de ti Yo, María del Mar, te acepto a ti, Isaías Eduardo, como mi esposo Y prometo ser feliz En las alegrías y en las penas En la salud y en la enfermedad Y amarte y respetarte Todos los días de mi vida El Señor confirme con su voluntad Este consentimiento que ha manifestado ante la iglesia Y cumpla en ustedes su bendición Y lo que Dios acaba de unir Que no nos separe el hombre Amo tus labios, amo tu sonrisa Amo tu manera de ser hacia mí Amo tus manos, todas tus caricias Amo todo lo de ti No puedo dejar de pensar en ti Te llevo muy dentro, muy dentro de mí Te has convertido en mi gran ilusión Hoy llevo tu nombre en mi corazón Amo tus labios, amo tu sonrisa Amo tu manera de ser hacia mí Amo tus manos, todas tus caricias Amo todo lo de ti Amo tus besos que saben a mi amor Te amo hoy más y más que ayer Todo lo de ti me hace muy feliz Hermosa mujer, tú brillas en mí No puedo dejar de pensar en ti Te llevo muy dentro, muy dentro de mí Te has convertido en mi gran ilusión Hoy llevo tu nombre en mi corazón Este fue un protocolo donde iniciamos una vida que ya somos tres Donde cumpliré lo que dije en el altar Amarte y respetarte todos los días de mi vida Y seguir adelante con todos nuestros proyectos Te amo mi reina hermosa Deseo que nuestra vida matrimonial seas muy feliz Que no se borre esa sonrisa que me enamora Que cada día sigamos amándonos cada vez más Y que sin importar las dificultades que se nos presenten Siempre salgamos adelante Y que sin importar las dificultades que se nos presenten Y que sin importar las dificultades que se nos presenten Y que sin importar las dificultades que se nos presenten Y que sin importar las dificultades que se nos presenten Y que sin importar las dificultades que se nos presenten Y que sin importar las dificultades que se nos presenten Y que sin importar las dificultades que se nos presenten Y que sin importar las dificultades que se nos presenten Y que sin importar las dificultades que se nos presenten Y que sin importar las dificultades que se nos presenten Y que sin importar las dificultades que se nos presenten Y que sin importar las dificultades que se nos presenten Y que sin importar las dificultades que se nos presenten En mi corazón